Nuestra vida en la tierra He querido partir esta serie de textos que tratarán el tema de la automaestría con un tema para mí fundamental, nuestra vida en la tierra Estamos viviendo tiempos maravillosos para el planeta y para la humanidad tiempos en que es indispensable pisar firme el suelo que está bajo nuestros pies para alcanzar la confianza necesaria en nosotros mismos y así sostener fuertemente la serie de circunstancias no siempre fáciles que se nos presentan como parte de nuestra evolución En estos tiempos nos iremos conectando más fácilmente con la idea de que no necesitamos ni maestros ni gurúes que sean humanos como nosotros para que nos den las respuestas para vivir plenos, empoderados y felices ¿Por qué? La tierra, este maravilloso planeta que habitamos está transitando hacia un nuevo espacio experiencial donde solo el amor, aquella energía dadora de vida y sostén del universo será lo que defina la relación con nosotros mismos y con los demás Este tránsito cósmico requiere que cada ser humano que vive en la tierra logre un estado interno de empoderamiento tal que le permita hacerse cargo de sus decisiones y creaciones y al mismo tiempo del hogar que nos cobija es decir, tomar las riendas de los destinos de nuestro planeta La tierra, al acercarse a instancias de mayor vibración energética nos posibilita un mayor contacto con nuestros espacios superiores donde habita nuestra verdad esencial Así, los antiguos portales, los antiguos sacerdotes los antiguos gurúes y los antiguos rituales que nos entregaban la posibilidad de entablar un diálogo con lo sagrado se están haciendo a un lado para dar paso a que cada persona encuentre ese vínculo en sí mismo Ya no necesitamos un camino difícil Ya no se necesita poner afuera el poder de conectarnos Ya no necesitamos creer que no somos capaces de hacerlo de que somos tan limitados, tan humanos, tan poco dignos, etc. Solo es necesario confiar en la verdad que el corazón quiere comunicarnos a cada instante dar un respiro profundo Respirando el cielo que está a nuestro alrededor permitiendo que nos inunde es lo único que necesitamos Digo el cielo que está a nuestro alrededor ya que por este viaje que está cursando la tierra los planos superiores de existencia están tan cerca como para tomarnos de la mano literalmente tomarlos con las manos verlos y sentirlos si nos entregamos a esta verdad Para esto es necesario conectemos con la autonomía del corazón y de la mente que se traduce en una autonomía energética donde todo lo que necesitamos para vivir lo encontraremos en nosotros mismos Es tan necesaria esta conquista de autonomía energética ya que con ella las dependencias de un mundo externo irán desapareciendo dependencias que han sido origen del drama y el sufrimiento en nuestra historia En cierto momento olvidamos que el amor que nos dio vida también está en nuestro interior listo para cubrirnos y con ese olvido creamos una realidad de carencia afectiva que terminó en carencias de todo tipo instalándonos en una dinámica de supervivencia en la tierra dejamos de confiar en la abundancia que habita en nuestro corazón y que es nuestro por derecho de nacimiento vivir en la tierra más que sobrevivir en ella es lo que nos espera si nos entregamos a la verdad que hay en nuestro corazón esa verdad que aún buscamos esa verdad que aún buscamos en las iglesias en las mezquitas en los monanterios en las sinagogas y yendo más cerca que buscamos en los supuestos maestros que pretenden decirnos cómo camina nuestra vida es tan fácil es tan simple solo salta dentro de tu corazón con la certeza de que tú mismo sostendrás la caída al vacío y sin que te preocupe el vacío ya que la soledad que aparenta haber allí es solo ilusión salta a tu interior y te harás cuenta que el mundo de afuera es un reflejo de ese mundo que solo tú conoces y que solo tú puedes moldear vivir en la tierra imaginando el futuro en vez de padecerlo es nuestro destino como nos propone Eduardo Galeano crear el futuro ahora bien este salto este crecimiento esta acción que nos permitirá recordar que somos los maestros de nuestra propia vida puede llamarse de cualquier forma sin duda que todo este camino nos acerca a nuestra esencia espiritual por lo que podríamos llamarlo espiritualidad pero como dicha instancia no está lejos como creíamos sino que está en cada paso que damos en la realidad cotidiana podríamos llamarlo con el nombre de que cada uno no se le ocurra espiritualidad crecimiento interno religión pero la que realmente religa no la que somete pintura música deporte conversación copa de vino miradas amor silencio automaestría son nombres que se me ocurren para denominar la posibilidad de encontrar a Dios o como quieran llamarle al origen de nuestra existencia solo está en nuestra vida cotidiana esto se trata de vibrar como solo tú lo sabes encontrando en aquello que te apasiona la forma de conectar con lo divino que tenemos todos en nuestras células y en nuestra sangre vibrando alto como si desaparecieras en el acto apasionado que no es más que la entrega sin miedo a lo que en verdad eres aparecerás en un mundo de una vez por todas completo entero pleno encarnado en totalidad disfrutando nada más que disfrutando de vivir en la tierra esto es libertad esto es automaestría y no hablo de pasar por sobre nadie ni de respetar el juego en sociedad que todos hemos creado sino de descubrir en los demás y en la vida aquello sin peso sin gravedad que te permitirá disfrutar de todo porque en todo estás tú mismo porque ese todo lo habrás creado desde un interior sin miedo y juguetón nada más que disfrutando de vivir en la tierra sintiendo a Dios en todo en un beso está Dios en un abrazo en una caminata en el olor de una flor en el sonido de la lluvia en el cemento en las luces de la ciudad en el pasto verde una pradera en la luna y en el sol en un cielo nublado en el viento en cada llanto de dolor o de felicidad en un suspiro en las certezas en la música en tu canto desafinado en un plato de comida en lavar de los dientes en dormir en despertar en acariciarte tú mismo en abrir la puerta de tu casa en los imprevistos porque allí podrás encontrar respuestas en tu cuerpo tal cual es en tu necesidad de sanar y está también en tus rabias en tus errores en tus miedos e incertidumbres ya que todo es parte de tu interior ese hermoso espacio único y universal nada está bien o mal si nace desde tu corazón acepta lo que el mundo tiene para ofrecerte todo ya que si luchas contra alguna cosa en tu realidad estarás luchando contigo mismo y el objetivo es justamente que te ames a ti mismo sin condiciones solo así amarás al mundo y a los demás estarás en tensión y la tensión es miedo y desconfianza estarás lejos del amor el mar te cubre de contención si lo deseas aunque estés a kilómetros de distancia porque en este camino en este viaje de reconocimiento no hay ni espacio ni tiempo y todo es perfecto y verdadero no tengas miedo no dudes date cuenta de tu corazón que todo lo que pase para que logres autonomía para crear una vida sin definiciones externas es parte de un hermoso y magnífico orden que tú mismo ayudaste a crear acepta y nútrete de tu sabiduría en cada acto cotidiano eso es la automaestría y recuerda siempre que nuestra vida es en la tierra porque el cielo ya está aquí ya lo trajimos y ya no se irá y ya no se irá Amén. 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 Amén.